Tras la expedición de la nueva ley de educación de la entidad por parte de la decimosexta legislatura del estado de Quintana Roo, ordenamiento que se armoniza con las reformas federales en materia educativa y en el cual se reconoce la educación como el derecho humano imprescindible para alcanzar el desarrollo de la sociedad. Asimismo, se estableció la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares, mochilas, calzado y anteojos para estudiantes de educación básica, entre algunos otros ya estipulados, que beneficiarán en todo momento a cada estudiante de la entidad. Así lo dio a conocer David Domínguez Povedano, analista educativo en el municipio. Ahorita le corresponde precisamente al gobierno del estado de Quintana Roo realizar estas modificaciones. Entonces, aquí establece algunas cuestiones, por ejemplo, la obligatoriedad que tienen los padres de familia con sus hijos en la educación básica hasta los 18 años, de poder ayudar a su educación, al aprendizaje y a todo esto. Entonces, están en esta situación que no estaba contemplado, no estaba escrito, aunque en la práctica pues ya los padres estaban realizando estas actividades. Y bueno, también donde los jóvenes con discapacidad pues tienen todo el derecho y tienen la prioridad también para recibir una educación de calidad. Y bueno, algunas veces en algunas escuelas no aceptaban a muchachos que tengan alguna discapacidad. Ahorita ya es la obligatoriedad de aceptar a cualquier joven que quiera continuar con sus estudios y pues los profesores, los educadores tendrán que adecuarse al sistema que puedan apoyar a estos muchachos. Es posible que esto ya se vaya a otro nivel, que sería desde el nivel preescolar, primaria y abarcando secundaria, donde les tengan que entregar útiles escolares, mochilas, uniformes, etcétera, para que realmente la educación sea pública y gratuita. Comentó, se desarrollarán cambios en planes de estudio, materias tendrán diversas modificaciones. Adecuaciones al programa vigente de las escuelas van a cambiar pues la matrícula, la cuadrícula de los diferentes programas de estudios. Por ejemplo, en educación secundaria se van a disminuir horas en algunas materias y adicionar en otras materias. Entonces, pues a partir del próximo año escolar es muy probable que ya la currícula que actualmente nosotros conocemos en educación secundaria, por decir algo, sea totalmente diferente en el próximo año escolar. En la cuestión de ciencias va a ser modificado y tengo entendido que van a disminuir las horas en cada uno de estos campos. Igual va a pasar en algunas otras áreas. Declaró, el restar horas a materias de ciencia no representa un acierto en temas educativos. En cuestiones de ciencias están disminuyendo la cantidad de horas. Entonces, va a ser muy difícil que el joven, cuando salga de la secundaria, tenga un conocimiento bastante general de lo que es las materias. Estoy hablando de biología, física y química, que son materias esenciales en la educación y al disminuirlas, pues sí va a tener un poquito de problema los muchachos cuando vayan a la preparatoria o lleven alguna carrera, porque van a tener deficiencia en lo que es educación básica.